Peñarol y Cegnam al campo del Estadio Charrúa en una noche fría otoñal que rompía con Ignacio Dotti la resistencia para ganar y avanzar metros y luego aquí el buen manejo, el amague, la pelota colgadita para que aparezca Tomás Inciarte abrir el marcador en favor de Peñarol. Sí, una linda jugada que Tite juega al interno y Dotti gana muchísimos metros y ahí cuando Peñarol gana metros se lanza a jugar y sabemos que viene a jugar por todos lados y luego era el try. Nuevo try para Peñarol en este caso el try penal luego del chequeo en el TMO por el derrumbe allí de Saavedra va a ser try penal y era tarjeta amarilla también en ese momento. Ya en el segundo tiempo el pie de Tite, el pase hacia adentro de Inciarte para que llegando en apoyo Lucas Bianchi el winfavor y el ala pueda apoyar un nuevo try para Peñarol. Sí, una pelota que era perdida por Cegnan en el line y Peñarol que rápidamente pasaba a atacar y con ese kick corto ganaba muchos metros y conseguía el try. Allí tarjeta roja para Clemente Saavedra carga sobre Juan Zucarino iba a quedar con 14 Cegnan rompía otra vez Tomás Inciarte la figura del partido que tomaba la marca y dejaba solo a Juan Francisco Torres para que el medio scram llegara a apoyar un nuevo try para Peñarol. Sí, juega muy bien Tite esa situación de juego donde aguanta hasta el último segundo de la entrada un compañero y consigue el agujero. Llega Pablo Casas para encontrar el try de Zeltlam y de esta manera entonces terminar el resultado en favor de Peñarol 31 a 8.